Llegó la hora de la verdad, que empiece el espectáculo. Ahora hay que dar la cara, meter la pierna y clavar los tacos en la hierba. No hay balón dividido que nos intimide. Luchar, luchar y luchar. Por el fútbol, por los dos de Malta, por el gol de Torres, por el Aporellos, por el fondo norte, por el fondo sur. Por vosotros, afición, porque más que un equipo, somos un país. Disfruta de la roja. Tómate la vida. Coco Campo.